Hola. Hola. ¿Sabes que la próxima semana llegan Claudio y Camila? Espero que Camila no empiece a dar lata. Yo voy a hablar con ella. No te preocupes. No quiero que nadie te moleste. Me parece imposible que hayas cambiado tanto. Ahora eres el mismo que conocí en Guadalajara. Amable. Bueno. Raquel, ¿me perdonaste ya? No quiero hablar de eso ya. Pero yo sí quiero hablar. La verdad es que cada día que pasa se me hace más difícil pensar que todavía no me perdonas, que me tenga rencor. Raquel, ¿qué tengo que hacer para que tú me perdones? Yo te quería, Max. Te quería mucho. No sé por qué tuviste que hacer todo eso. Es tan importante para ti el dinero. No, mi amor, no se trata de dinero. ¿No entonces? No, mi madre se casó con Alberto Lombardo, el padre de Antonio. Pues su comportamiento conmigo cambió. Yo ya no era lo más importante en su vida. Bueno, pero eso es normal. Sí, es normal. Pero eso no lo puede entender un muchacho de 13 o 14 años. El viejo, Antonio y Camila la alejaron de mí. Luego me sentí solo, discriminado. Mi padre fue un simple ingeniero que trabajaba por las empresas Lombardo. Y cuando llegamos a la casa, pues, todos me veían de arriba abajo. Desde los creados hasta las amistades. El que más se burló de mí era Antonio. Pero era el mejor siempre en todo. Y se encargaba de que todos los demás se dieran cuenta. Se burlaba de mí, me ponía en evidencia. No sabes cuánto lo odiaba. Él también, claro, me aborrecía. Por supuesto que los demás nunca se los demostró. Siempre con esa sonrisa y esa cara hipócrita. Sí, tal vez todo eso fue producto de tu imaginación. A lo mejor te sentías acomplejado con él. Y cualquier cosa que él hacía la sentías como una agresión. No sé, una agresión hacia ti, tal vez. No. No, él me odiaba. Y se aprovechaba de cualquier detalle para hacerme quedar mal. Por eso... Por eso se me ocurrió ese plan. Yo sé que fue una locura. Pero estaba ciego. Lo único que quería hacerle tragar todas las humillaciones y las palices que me puso de chamaco. No entiendo tu rencor, Maximiliano, pero... ¿Era tan grande tu odio como para querer matarlo? Yo creo que todos en algún momento queremos matar a alguien. A mí, pues... Me faltó el valor para hacerlo. Es verdad, mi vida, te lo juro. Yo no tuve nada que ver en el asunto de la violeta. Y mucho menos en su desaparición. Ahora no sabes cuánto me arrepiento de lo que hice. Porque perdí... A lo único que realmente me importaba. Te perdí a ti. Yo sé que cometí un error muy grande, lo sé. Pero me resisto a creer que un momento de debilidad... Puede echar a perder una vida entera. No es justo, Raquel, no es justo. Yo también tengo derecho a una segunda oportunidad. Sí, claro, pero... Yo no puedo dártela. Por lo menos... No ahora. Si tú supieras... Si tú supieras cuánto te quiero... Pienso en ti noche y día. Si tú fueras consciente de la necesidad que tengo de protegerte, de consolarte, de mimarte. No sigas. Yo también tengo ganas de todo eso. ¿Y entonces qué, Raquel? Pero... No contigo. ¿Por qué? Inténtalo. Yo voy a hacer que te olvides de Antonio. Vas a volver a quererme porque... Es tan grande el amor que te tengo que... Por Dios, Raquel, no te das cuenta que estoy desesperado. ¿A dónde fuiste? Por unas hierbas. Para que le chupen la sangre mala. ¡Hombre, deja eso y apúrate a recoger las cosas que ya nos vamos! Abuelo, abuelo, por favor. Por favor, si... Si lo dejamos a este hombre, se va a morir. Y si no, no damos prisa, van a venir por mí. Es lo que quieres, ¿verdad? Que me muere la cárcel. Abuelo, a lo mejor el otro hombre se fue. Ni siquiera nos conoce y no tiene por qué decirle nada a la policía. ¿Vienes conmigo o te quedas? Ni siquiera nos conoce y no tiene por qué decirle nada a la policía. Hola. Señora, ¿puedo hablar con usted un momento? Dígame, Ramón. Ya sé que es poco delicado lo que estoy haciendo, pero... pienso que por el buen nombre de la familia Lombardo... debo decirle algo. ¿Pero de qué se trata? ¿Se acuerda que hace un mes la señorita Marta recibió un obsequio? Un brazalete. Pues sí, pero lo devolvió, Ramón. Puede ser, señora, pero... desde entonces ha estado llamándola a un hombre que... que nunca dice su nombre. Y ella ha salido para verse con él. ¿Usted cree que es el mismo que le regaló el brazalete? Pues hasta hoy averigüé quién es, señora. ¿Quién es? Luis Trejo. El joven que antes trabajaba en la casa. El que iba con la señorita cuando tuvo ese accidente. El joven que antes trabajaba en la casa.